La iniciativa de ley de ingresos 2016 del municipio de Calquiní, que envió el alcalde José Emiliano Canulaquea al Congreso del Estado, está fuera de la legalidad porque no fue sometida a consideración del cabildo para que fueran aprobados los recursos, que pretende percibir por 258 millones 614 mil 978 pesos. Cinco regidores y un síndico acudieron a las oficinas del Poder Legislativo, acompañados por los líderes estatales de Morena, Manuel Zavala Salazar y Aníbal Ostoa, para notificar a la Junta de Gobierno que Canulaquea infringió la ley, situación que podría ocasionar que el documento sea rechazado en comisiones y sea devuelto al ayuntamiento, y en el último de los casos tendrá que ejecutarse el mismo recurso aprobado para este 2015. No se convocó a sesión de cabildos donde se presente la ley de ingresos para posteriormente ser presentada en el Congreso del Estado, pasar a comisiones y en su momento ser avalada. Es una ley de ingresos que está falta de la legalidad, una ley de ingresos que no está fundada, no está avalada por su órgano colegial y que desde luego es una situación muy grave y que por eso los regidores de Morena acuden aquí de manera inmediata. Nos enteramos gracias a ustedes, a los medios de comunicación en la sesión de Congreso del Estado donde se da lectura a una ley de ingresos, ustedes checan la gaceta, viene nada más el nombre de Emiliano. Solicité al ciudadano presidente municipal de que nos convocara, como dice la ley, para analizar esa ley de ingresos. No nos escucha, no atiende al cabildo, no hemos dicho nuestras inquietudes de que debemos actuar bien conforme la ley, pero pues no nos atiende él, se hace a los otros. Se puede probar que nunca hubo invitación para la sesión de cabildo, ni nunca fuimos convocados y no está el acta para aprobar el presupuesto y tampoco está el acta levantada donde se haya aprobado por mayoría o por unanimidad, para nada. Lo que pasa es que él en esta solicitud pide un ingreso un poco más elevadito, pero lo que va a suceder si no se... ¿Cuánto es lo que pide de más o menos? Como de 18 o 20, más o menos. Nos cayó de sorpresa cuando anoche nos enteramos. Lo que le solicitamos al Congreso de que sea analizado ese documento y que sepan que nosotros no aprobamos. Si él entregó documentos donde dice que fue cabildeado y que nosotros aprobamos ese recurso, es mentira, no es cierto. Por su parte, Ramón González Flores, secretario general de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, después de recibir el documento, informó a los denunciantes que la iniciativa de ley de ingresos de Calquiní pasará a las comisiones y ahí los diputados determinarán si existe tal ilegalidad al revisar el documento que deberá tener anexada la aprobación del acta de cabildo. Con imágenes de Alejandro Borges, Telemar Noticias, Virginia Colín.